La industria naval recuperó el protagonismo perdido en la década de los 90. Los astilleros navales de Tandanor retomaron el ritmo febril de actividades que supieron tener en sus mejores épocas, con trabajos de alta tecnología para el país y el exterior. Allí se construyen barcazas y buques petroleros para Venezuela, y se restauraron los motores del submarino Ara San Juan, entre muchos otros trabajos. La Argentina tiene un rol muy importante en la hora que vivimos. Lo dijo la Presidenta Cristina Fernández al hablar en el acto de la celebración de los 75 años de la Asociación de Empresarios de Rosario, en esa ciudad santafesina. El Estado argentino, este gobierno, va a seguir tomando todas y cada una de las medidas que sean necesarias para defender el trabajo y las empresas argentinas. No lo duden, inviertan, agranden su capacidad instalada, porque la hora en el mundo es de la región, de América Latina y Argentina, tiene un rol muy importante en la región. El tren está pasando por esta estación. Preparémosnos para subir y para no bajarnos más. Que este es el gran desafío, el gran desafío que tenemos. El primero de enero de 2011 se largará una nueva edición del Rally Dakar Argentina-Chile. La competencia partirá desde la ciudad de Buenos Aires y, tras recorrer buena parte de la geografía del norte argentino y varias ciudades de Chile, concluirá en la ciudad bonaerense de Varadero. Lo confirmó el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, y agregó que en esta edición habrá mayor presencia de pilotos argentinos. Este domingo, como cada 15 días, reclamá con tu diario en todo el país en la edición gráfica de Argentina en Noticias.